Hola mis queridos suscriptores, hoy les traigo unos datos buenísimos, para el autoactivo. Les recomiendo que se suscriban a mi canal, y que activen la campanita para que reciban una notificación, cada vez que suba un nuevo video. Informándole sobre los mejores datos, sin más que decir. Empecemos. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Y no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para que les llegue una notificación, cada vez que suba un nuevo video. En la descripción les dejaré los datos estrellas, les recomiendo verlos, ya que esos serán, los más seguros del día. Suerte y a reventar esas bancas.